¿Qué pasó? ¿Qué pasó familia? El día de hoy estamos grabando con... Salomón. Let's get it. Bueno familia, el día de hoy vamos a grabar algo muy interesante, algo divertido, algo que se pueden cagar de risa y lo que pueden hacer ustedes es hacerlo en sus casas, con sus amigos, con sus perros, con su familia y todo. Vamos a grabar un video que mucha gente lo hicieron, es un challenge que se llama Intenta no reirte y normalmente esto lo hacen entre couples, pero ni uno de los dos tiene pareja. Lo más triste de los tristes es esto. Se preguntarán por qué tiene Salomón esta toalla en la cabeza. La razón por la cual yo me puse esto y Salomón esta con esta toalla yo también es porque nos vamos a escupir en la cara. Ok, le voy a explicar cómo es este juego. No lo haga con sus padres, porque ahí nomás le llega el madraso. Exacto. Tenemos Coca-Cola, leche de chocolate, y tenemos leche blanca. El juego consiste que yo tengo que hacerlo reír a Salomón o a la persona que esté con el líquido en la boca, hay que hacerlo reír y él tiene que intentar a no reírse. Y bueno, aquí tenemos una toalla en el piso. ¿Estás listo? Estoy listo. Entonces, le guiri. Este es mío. Haga ya el campo. Oye, puta, yo no quiero jugar esto, viejo. Qué feo, viejo, en serio. ¿Por qué, viejo? Es muy feo este juego. ¿Está listo? No, no, teniendo. Yo no quiero escupirme la cara, en serio. No importa, no importa. Hay que darle. El ganador que sea el que se le pone la boca. No, no, está bien. Yo no quiero jugar este juego, viejo. Ya, yo te compro la pizza. ¿Listo? Si te reí de entrar, yo te saco tu puta, boludo. Traga esa mierda. Ya, voy con la primera. ¿Qué haces? ¡Qué feo, boludo! ¿Qué haces? Matando mosca. ¿Qué? ¡Qué asco, boludo! ¡Qué asco, boludo! Oye, es muy difícil. Yo perdí en la primera. ¿No te lo tomaste, no? Ah. ¿Es verdad que a vos te gusta la piroca? Puta, no puede ser, reí, te puede. Oye, no te lo tomaste, ¿no, cabrón? Si no te reí, no la creas tu mamá. Puta, ya ganaste, tomátenlo. Te vas a reír, carneta. Mami, ya cumplí 15 años. ¿Me puedo poner faldita? No. ¿Maquillaje? No. ¿Tanguita, mami? No. ¿Lucita, mami? No. Ya te dije que no, Carlos. Eras hombre. ¿Y qué? ¿No te haces? Ya perdiste ya, que asco, que asco, viejo. ¿Vos querés tu pizza, de verdad, no? Oye, ¿por qué te sale en la narga? ¿Reíste, oye? Oye, oye, ya hasta reíste, viejo. Pucha, ya, me cago, viejo, ya. Bueno, en el primer round, con la Coca-Cola Salomón ganó, ahora vamos a hacer leche de chocolate. Mira, me va a dar una diarrea aquí hasta Miami, por si acaso, ¿no? ¿Sabes cómo se dice espejo en chino? ¡Ay, tani! ¿Qué? ¡Asco, la puta madre! ¡Ay, tani! Ya, oye. Oye, chin-champu. Oye, los lipos. Los lipos. ¿Sabes por qué le llamo por los lipos? Si quieres que deje hablar, es pupi nomás. Se debe estar preguntado por qué le llamo los lipos, ¿no? Es por la cabezota que tiene. Este, pues no es el único. ¿Cómo? oh ah 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 Echajajaja Oye GS Oye me asustea boludo Todo lo que puede hacer boludo Ayer no quiero gravador Boludo Y ahora vamos con leche blanca Dame para un trago me vas a hacer vomitar chico anda al baño me vas a hacer vomitar en serio estoy muy yendo anda al baño vio me vas a hacer vomitar tu chulo no? ya voy a ir a ver hablemos de tu ex la puri puri es verdad que ella no queria nada con vos? te voto no eh? si decirla de verdad en camara brudo yo no quise nada es que vos querias con ella pero ella no quiso con vos i will say em portolguez she wants portache too i am a pet girl que asco viejo mira pucha viejo mira mi cama viejo leonardo where is leonardo aquí está aquí está donde está leonardo mi perrito muestrame tu puta cara esa cara de izquierda puta tome tu leche de mierda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y huele a vómito de bebé que asco, fue lo mas asqueroso que he hecho en toda mi vida a mi no me gusta lo asqueroso familia fue un video porque se pudo quedar de risa y es algo que puede hacer entre familia y amigos y con su pareja ojalá se haya divertido mucho denle like a este video y comenten y haganlo con su familia y no se olviden compartirlo y suscribanse al canal de Salomón Salomón Vlogs, exacto bueno familia, nos vemos en el próximo video adiós, chao que asco, boludo, en serio porque me obligas a hacer esto ok, bueno yo cumplí con mis palabras yo perdí en el no reír de challenge mira la cámara de cielo no, muy cerca viejo no estás cerca habla que no te voy a pedir la no te voy a decir gracias porque yo gané era un juego y así que come boludo no me lo da bueno yo cumplí con mi parte no te voy a pedir la